Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia. Hemos llegado a la parte final de un programa más que lo hemos hecho con cariño. Hemos llevado información para cuidar su salud, especialmente la salud de sus ojos. Hemos hablado de las cataratas que producen ceguera reversible. El 50% de ciegos en el Perú por catarata se resuelve en una operación en 5 minutos. Usted puede volver a ver. El glaucoma, el 11% de ceguera es producido por glaucoma. ¿Cuál es el problema? Ceguera irreversible. No hay remedio si usted llega tarde al especialista. La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo son defectos reflectivos que también afectan, por ejemplo, a sus hijos. Un consejo, lleve usted antes de empezar el año escolar a medirle la vista por un especialista, por un oftalmólogo. El estrabismo. Los papás tienen que darse cuenta cuando nace el niño, porque es mejor que se resuelva durante los primeros dos años de vida. Estimados amigos, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a Elenita Tevez, que nos mantiene peinaditos durante el programa. A Florería Sirius, que decora el set de su programa Doctor en Familia. Estimados amigos, un gran fin de semana con la familia. Un gran abrazo y como siempre, el próximo domingo a las 9 de la mañana por Panamericana Televisión, estaremos conversando para cuidar su salud. ¡Hasta la próxima semana!